Esto es el podcast guerrero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es el podcast guerrero. Está aquí Alan Salazar con nosotros. Yo soy Daniela Ramos. Muy bien, gracias Alan, ¿cómo andas? Todo bien, todo bien. Contento porque es una segunda emisión de un proyecto que tenemos, que queremos que funcione, que se sienten todos muy tranquilos y muy contentos y sobre todo que te quedes con una sensación muy bonita, una sensación guerrera. Este es el episodio 2 y nos acompañan Ronaldo Prieto, el famoso Ronnie. ¿Cómo estás, Ronnie? Hola, muy bien. ¿Y tú, Dani? Bien, muy bien. Gracias. Y con nosotros también está Doria, Mateus Doria. Bienvenidos. Todo bien, muchas gracias. Yo sé que los veo en los entrenamientos y que en los viajes y los aeropuertos, tipo de cosas, pero quería la oportunidad de una plática de frente, ¿no? Muy bien, dale. Vámonos. Ya se sienten labuneros, Doria. ¿Tú ya te sientes labunero, no? Pues ya voy casi cinco años aquí, ¿no? Llegaste, sí hablabas medio español, se te facilitan mucho los idiomas, ¿no? Pues entendía bastante. Había jugado en España un año, pero también hay cosas diferentes allá, aquí en México, y para platicar y eso sí fue más durante el día a día que fui mejorando, gracias a Dios. Y sí, pues platico portugués, español y francés. Porque ya casi, o sea, obviamente tienes tu acento, se sabe que no es un español nativo, pero ya lo hablas súper bien, haz de cuenta que también dices palabras de no manches y hablas como mexicano ya. Y no digo otras, no digo otras que dices porque igualito las clausuras requieren bancas. Sí, sí, pues creo que por el día a día, ¿no? De estar hablando con los compañeros y también sentirme uno más, de ser más fácil también, de que me entienda, de que yo les entiendo. Yo creo que puedo estar conviviendo con Ronnie también, me enseñan palabras fechas. ¿Qué le enseñas, Ronnie? Sí. No, de todo. Si es cierto que eres el más. Lo que mejor se le entiende son las groserías. Sí, claro que te voy a decir que luego ya, groserías muy mexicanas. Muy laguneras también, ya traen el bronceado lagunero, ¿no? Que son los brazos. Tomás lo hasta aquí, porque es todo blanco. El duvalín, el famoso duvalín. Sí, por la playera. Ronnie, ¿es cierto que eres el más relajando del equipo? No, soy serio. De vez en cuando lo he hecho. La afición te tiene un concepto, de verdad, siempre sales jugando, siempre sales metiéndote a la cámara. Nosotros lo disfrutamos mucho y la afición también te quiere mucho. Sí, la verdad creo que es parte de mi personalidad, no ser alegre, ser, transmitir alegría. ¿Es porque? ¿Será porque eres jarocho? Los jarochos son muy alegres. Y bueno, creo que es mi personalidad estar siempre echando relajo ahí con los compañeros, ahí, molestándolos. De vez en cuando te vi más en bromas y tengo que aguantar, pero... Me desaparecieron una bici hace dos días. ¿Una bici? ¿Cómo? Cuéntanos. A ver, es el contra de estar bromeando. Apenas apareció ayer. Tenía dos días perdidos. ¿Pero por qué una bici te vino la bici? Gané la bici. ¿Y por la dinámica que hicimos? Ah, ¿te ganaste una bici? Sí. A ver, platíquenos qué dinámica. ¿Y vino con la bici? ¿Qué dinámica del equipo? Sí, me la traje para estrenarla y la dejé aquí en planta baja. Ahí la dejé guardadilla y cuando fui a buscarla... ¿Quién la tenía? Mi fuerte candidato era la Hood. ¿La Hood? Y no erraste. Y la tinés, sí, claro. ¿Y luego te viniste en bici desde tu casa? Me vine en la bici y la dejé ahí. Vivo aquí cerquita. O sea, el Rony ahí en la torre de San Pedro en bici. Sí, sí. Y me vine en la bici y la dejé ahí. Y cuando la fui a buscar, no estaba. Dije, ahí tiene que aparecer ya. Ya la vas a una llanta. Ya la vas a una llanta. Sí. La viste en el Marketplace, ¿no? Sí. Ayer apareció justo. Pues saludos a la Hood. Saludos a la Hood. Qué bueno que te la regresó. No, sí. Si no, ahí va a haber problemas. Que cuide sus cosas. Porque te he visto que tienes esta parte sensible con la cantera, con los de fuerzas básicas. Luego te he visto, yo me quedo mucho con una plática que tuviste en algún momento, creo que fue el torneo pasado, que con los de fuerzas básicas y les decías, les hacías saber de la sensibilidad y la conciencia que tiene la carrera del futbolista y cómo lo tienen que vivir, cómo tienen que disciplinarse. Creo que tú lo tienes muy presente. Sí, yo siento que los tiempos cambiaron mucho y antes decían que cuando era de fuerza básica, pues te pegaban y que te exigían limpiar los zapatos y eso. Y la verdad, yo debuté muy temprano, muy joven, con 17 y me recibieron súper bien. Siempre tuve esa personalidad de ser serio y entonces pues no, también no dejaba, mismo joven no dejaban que hicieran ese tipo de cosas conmigo, de estar burlando o de que me pegaran y esas cosas, no. Y nunca me trataron de esa manera y siento que no tengo por qué tratar a los jóvenes de esa manera, hay que cuidarles, orientarles. Y muchos quieren estar hablando mucho con los jóvenes, enseñando, pues ellos van a ver con los propios ojos cómo deben decidir su camino, ¿no? Cada quien va por un camino distinto. Hay gente que tiene sueños más grandes, otros están cómodos con las cosas que tienen. Hay unos que piensan en ser el mejor del mundo y otros piensan en ser el mejor de México y así va. Entonces, no más darle tiempo y que crean en su potencial, el dolor que hacemos. Y creo que más de que hablar con hechos, ¿no? Que agarren como ejemplo lo que haces tú durante el día a día, es lo más importante, así lo veo. Los dos han pasado momentos, cada quien hace tiempo, pero momentos como importantes que vive un futbolista que son clave en su desarrollo. Es decir, tú ahorita estás viviendo un proceso de recuperación, tú saliste de un proceso de recuperación, regresaste al cuadro titular, ya metiste gol. Creo que son saltos, son saltos anímicos importantes para el jugador, pero en el retroceso, en esa rehabilitación también vives ciertos enfrentamientos con tu cabeza y con muchas cosas, ¿no, Ronnie? Digo... Sí, claro, creo que son momentos difíciles, ¿no? Que bueno, que son parte de... Como ahorita tengo ya, voy para cinco meses que no puedo, que no puedo participar con el equipo por estar lesionado. Y bueno, quieras o no, siempre te llega eso de que, ah, quiero estar, quiero estar y uno sabe que no puede estar, ¿no? Pero bueno, creo que también te sirve para regresar más fuerte y ser consciente de que, bueno, la preparación que estás teniendo te va a servir para volver con todo y ir mucho más fuerte a la cancha. Algo que deja a veces el fútbol es que tienes la convivencia diaria con tus compañeros y se vuelven más que compañeros amigos como hermanos. En tu caso, por ejemplo, Doria, sabemos que hiciste una gran amistad con Emilio Rantia, no solamente, incluso hasta ya son socios. Ronnie con Govea. Y a veces suceden situaciones de la propia carrera en la que un jugador tiene que irse y tu hermano se va, tu mejor amigo. ¿Cómo manejan esas situaciones? Pues la verdad, ese cabrón es mi hermano y pues fui en vacaciones a mi casa en Brasil, lo hacíamos todo, días libres, íbamos de viaje con nuestras familias juntos, pues somos socios. Cuando él se fue, sentí mucho, lloré, la verdad, lloré mal, lloré, sufrí así, no esperaba, porque él estaba en temas de renovación y la verdad fue su mejor torneo cuando yo digo, no, está asegurado que se va a quedar mínimo un año más. Y cuando vi, me dijo un día, llegó, fui el primero a saber, me dijo, acabo de jugar con una persona y pues me voy a Toluca. Y yo, está bromeando. Digo, no, en serio, ya, ya es un hecho. Y sí me dolió, porque no estaba esperando. Si fuera algo que me dijera, ah, mi contrato termina el fin del torneo, pues ya iba planeando mi cabeza. Entonces sí sentí, me dolió, lloré, digo, puta, es mi mejor amigo, mi hermano, hacía todo con él. Y fue complicado, pero siempre hablamos diario, siempre nos estamos platicando de negocios o de vida personal. Cuando se lesionó, pasamos hablando varios días para ver cómo estaba, si pudiera ayudar con algo. Y ya, así es, así es el fútbol, la verdad. Pudiera pasar con él, también pudiera pasar conmigo, de que me fuera a algún lado. Y así está. Ya después, cuando nos enteramos, podemos disfrutar, porque así está nuestra vida. Complicado limitar los vínculos emocionales que puedes tener con otro jugador, ¿no? Sí, o sea, yo traté de hacer eso durante unos años. Digo, ¿sabes qué? Cuando llegué a la hermandad, pues siento que tengo que ser un poquito... Para protegerte. Exacto, para protegerme. Voy a cortar. Si ya no, hoy no voy a cenar contigo, ¿sabes? No, hoy no puedo. Estas excusas para no, después no sufrir. Pero ya con eso, con ese cabrón ya hacíamos todo así. Nuestra rutina era igual, diario. Y porque tenemos los mismos gustos también, las mismas pláticas, así. Y ya, pues... Duren. No, pues duren. Duren. Ya Mateus lo dijo todo. Mándale un mensaje. Mándale un mensaje, Chatea. Tú como bebecita. No, yo creo que yo hasta ahora no he llegado a ese punto de tener una hermandad así, como dice Mateus, porque creo que sí sería muy difícil, ¿no? Bueno, creo que con Gobea y ellos llegué a tener una buena amistad. Y cuando, bueno, se fueron así también de la nada. Si fue así, ¿cómo que es? Pero bueno, creo que uno debe entender que es parte de no, es parte del fútbol, es parte de nuestra profesión. Y que, bueno, que un día puedes estar aquí, otro día no estás más. Y, bueno, hay que aprender a vivir con esa realidad. Padre, siempre es un gusto conocernos desde otra perspectiva y salirnos un poquito como de lo deportivo, como para... Ahora sí que separarnos de lo que está pasando el equipo, del próximo partido, de la concentración. Que yo sé que tienen mucho trabajo, pero que vienen cosas muy buenas. Sí, yo siento que es muy bueno ese momento también porque somos humanos, ¿no? Somos algo distinto que la gente por ahí imagina, ¿no? A veces no tiene el contacto con nosotros, pues uno piensa cosas distintas, ¿no? Pues somos humanos, somos personas que salen de aquí, van a sus casas con sus familias, jugamos PlayStation, comemos comida igual que ellos. Hacemos cosas de personas normales y pues nomás que nuestro trabajo no se exige máximo esfuerzo y que también genera alegría para las personas o tristeza. Entonces, tenemos que estar siempre concentrados para hacerlo bien y que sea más alegría que tristeza. Eso es lo que buscamos. Yo valoro mucho el tiempo que estoy aquí, en el que puedo compartir algo con afición o algo así porque sé que algún día no voy a estar de este lado y voy a extrañar todo esto, ¿no? Por eso yo creo que soy muy abierto cuando me dicen, ah, dale, que tenemos que grabar eso. Ah, dale, vamos. Yo le digo, luego, luego, dentro, o sea, de joda le digo, dale, ya. Yo soy el único que agarran para su... Sí. Para sus dinámicas esas de chistes y eso. Le topan muchísimos memes tuyos. Sí, claro, sí. No, bastante, no, y sí los veo. Pensaba como... Un día andaba ahí cuando inauguraron Viñedos. Sí. Y se me acerca, Soriana Viñedos, se me acerca un... Ya te la platicé. Se me acerca un tipo ahí y me dice, ay, ¿eres Ronnie? Sí. ¿Una foto o qué? Pero no, sabía que eras tú, que no sé. Digo, sí, dale. Nada, el güey la agarró para hacerme un pinche meme. Ah, me entero de todo, ¿eh? Me entero de todo, ¿verdad? Sí. No, 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 no. Lo subieron una cosa que hay en Facebook de tesuros tuneados, algo así. Ajá. Que es afición del santo. Y dice, ah, aquí me encontré a este güey peleándose por una caja de huevos. A la apertura. Sí, bol. Mi red social que más ocupo es Instagram. ¿Instagram? Ronnie Prieto. ¿Y TikTok? Y... No, no, TikTok no tengo. Sí, hace. No, no tengo, en serio. No, sí tengo, pero no lo ocupo. O sea, nada más me gusta ver videos ahí así, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Y tu Instagram si quieres que te siga? Sí, mi Instagram. Sí. Ronnie Prieto, así nomás. Tal cual, nada más. Sí, sí, sí. Está bien. El mío Instagram, Dora21, y de Ataquería Tacos Pie. Bien, 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 está bien. Ahí vamos, pues. Eso, vámonos. Ya está. Cuídense. Síganos en redes sociales, descarguen la aplicación, y nos vemos en 15 días, más o menos. Así es. Y que sigan a rogotacos.puy. Así es. Esto fue el Podcast Guerrero.